Contento de haber llegado a Alianza y creo que el profe me va a dar la oportunidad, espero llegar lo más lejos posible, hay un bonito grupo y ojalá se pueda. Yo creo que con la llegada de Tommy ya he trabajado con él bastante tiempo antes y hay un bonito grupo, hay un bonito grupo. Creo que de a poquito se va a ir formando el equipo, hay bastantes jugadores de experiencia, creo que el equipo se va a ir afianzando mediante los partidos, ojalá que nos vaya bien adelante. Creo que su equipo en general es un gran equipo y creo que el complemento de los que llegamos a sumar al equipo se va a formar un gran grupo y ojalá podamos avanzar lo más que se pueda. Todos los equipos de visita es complicado, sobre todo por los escenarios que no se prestan para jugar al buen fútbol, yo creo que en Alianza tenemos gente de buen toque, de buen pie, pero a veces los escenarios no se prestan y eso por ahí que complica un poco, pero yo creo que por ahí la experiencia, los años, yo creo que nos pueden ayudar y beneficiar un poco. Este año va a ser un poquito complicado, hay muchos equipos que se están reforzando de la mejor manera, pero creo que el grupo que ha formado Alianza Libertad estamos para llegar bastante lejos, yo creo que tranquilamente si trabajamos de la mejor manera podemos ser campeones provinciales y por ahí llegar a la departamental tranquilamente.